Antes de que las parejas conocieran el voto secreto de Ángel de Brito, Marcelo Tinelli le dijo a Esmeralda Mitre que iba a cantar un tema, pero ella no se mostró entusiasmada con la idea y el conductor lo notó. —Ayer me pidieron alegría, cuando lo único que hago es traer alegría. —No lo digo mal, Laurita Fernández —manifestó la actriz dirigiéndose a la jurado. —Yo ayer no dije eso, le contestó la protagonista de Sugar. —Me dijiste que tenía que traer alegría, aseguró Mitre. —No me acuerdo qué te dije, retrucó, sorprendida, Laurita. —Te olvidaste, no pasa nada. —No entiendo la sonrisa, el gesto, continuó Esmeralda. —¿Qué te hice? Estaba hablando con Florencia, Peña, de otra cosa, siguió desconcertada la jurado. —Marcelo, Tinelli, me dijo que te hable, sostuvo la participante. Punto. Acto seguido, Tinelli le puso final al insólito intercambio. —Tinelli le puso final al insólito intercambio. —Tinelli le puso final al insólito intercambio.